hola amigos bienvenidos a zona gravedad hoy vamos a hablar sobre las pinzas de freno que son las piezas que empujan a las pastillas de freno sobre los discos hay dos grandes maneras de construirlas están las pinzas fijas y las pinzas flotantes las pinzas fijas son un poco la construcción más evidente básicamente es una pieza en forma de c construidas generalmente en aluminio dentro de las cuales hay pues 22 pistones están dos orificios practicados dentro de los cuales deslizan dos pistones que tienen una pequeña junta tórica una especie de grandela de goma y va conectado todo lógicamente el sistema de los latiguillos al sistema hidráulico cuando tú aprietas el pie y aumentas la presión del líquido de frenos estos pistones avanzan y cada uno por un lado está conectada a una de las partidas de freno y aprisionado el disco de freno entre medias y lo aprietan cada uno por un lado esto es lo que se llamaría una pinza fija se llama fija porque va atornillada firmemente a la mangueta normalmente se hace a través de un adaptador de acero o de aluminio que nos permite realizar pequeñísimos ajustes del orden de un milímetro para garantizar siempre el paralelismo entre las pastillas y el disco la otra manera de construirlo son las pinzas flotantes en este caso la pinza vuelve a tener forma de c pero sólo tiene un pistón un pistón por la parte exterior y en el otro lado la pastilla de freno está directamente atornillada a la propia pinza cómo funciona lo mismo aumenta la presión del líquido de frenos este pistón avanza y empuja el disco la gran diferencia está en que las pinzas flotantes no están atornilladas directamente a la mangueta sino que están sujetas a través de dos pasadores hemos esperado los tornillos que no tuviesen rosca en la parte central lo cual lógicamente fija la posición radial de la de la pinza pero le permite desplazarse a izquierda y a derecha libremente entonces cuando el pistón derecho encuentra el disco empuja y ejerce fuerza sobre ese disco pero a su vez el disco ejerce fuerza sobre el pistón y a su vez éste empuja a la pinza de freno hacia atrás y esa pinza de freno como está conectada a la otra zapata de freno esta segunda zapata de freno empuja el disco por la parte trasera con lo cual con un solo pistón logramos que empuje por delante y por detrás porque esta pinza de freno puede deslizarse por estos pasadores la primera pregunta que se nos viene a la mente una pinza fija y una pinza flotante con los pistones del mismo diámetro cuál de las dos es más potente pues en principio cualquiera de las dos no tienen diferencia una pinza de disco fija que tiene dos pistones de 20 milímetros tiene exactamente la misma desmultiplicación que una pinza flotante con un solo pistón de 20 milímetros y si por qué bueno el líquido de frenos en una pinza fija llega un momento en el cual se tiene que bifurcar o bien a un pistón o bien al otro en algunas ocasiones esta bifurcación está dentro de la propia pinza de freno a veces tiene un tubito por la parte exterior digamos que la presión que tú le has metido al líquido de freno se reparte a partes iguales entre cada uno de los pistones y cada uno de los pistones empuja digamos con la mitad de la fuerza disponible contra el disco en el canso de la pinza flotante toda la presión va al único pistón disponible lógicamente que empuja con toda la presión disponible del sistema de frenos sin embargo como hemos dicho que la pinza no está fija sino que está flotante el propio disco empuja en dirección contraria con la misma fuerza que ha sido empujado no suena de algo esto es la tercera ley de newton el principio de acción y reacción digamos que toda la fuerza disponible nos la gastamos en el último en el único pistón disponible pero la pinza retrocede y pierde la mitad de la fuerza en precisamente mover la pastilla del lado contrario con lo cual la fuerza final la desmultiplicación final es la misma en una pieza de fija de dos pistones que en una pinza flotante de un solo pistón de nuevo es algo similar a cómo funcionan los frenos de las bicis de montaña los frenos accionados por cable con levas mecánicas con un bebé y con los frenos de bici de carretera en la mayor parte de las ocasiones funcionan precisamente porque la camisa de freno que sería la pinza de freno en nuestro caso está anclada a una de las dos levas y el cable a la otra él gasta la mitad de la fuerza en tirar del cable hacia atrás y la otra mitad de la fuerza en empujar la camisa hacia adelante y cada uno de estos elementos va conectado una leva o sea que realmente el funcionamiento es muy parecido sería el equivalente a una pieza flotante qué ventajas tiene una pinza fija o qué ventajas tiene una pinza flotante bueno la pinza fija siempre es la elección en vehículos de competiciones especialmente en vehículos grandes con sistemas de freno más grandes se supone que tiene la ventaja de que tiene un el mejor tacto posible pero en construcciones pequeñas en frenos de un solo pistón las pinzas flotantes realmente son muy competitivas realmente no te dejes llevar un poco por el hecho de que las pinzas de competición son fijas porque una pinza fija de dos pistones y una pinza flotante de un pistón son perfectamente equivalentes para competición en categorías pequeñas como como la nuestra la pinza flotante tiene varias ventajas una es más sencilla de fabricar es más barata de fabricar por eso los coches de turismo básicamente la mayor parte de ellos llevan pinzas flotantes si os dais cuenta tenemos que construir un solo pistón en vez de dos tiene la ventaja de que perdonan un poquito más los desalineamientos entre zapatas y discos en nuestro caso como hacemos muy poquito recorrido siempre lo llevamos bien ajustado pero digamos una pieza flotante siempre puede perdonar más estos pequeños roces entre disco y pastilla y luego tienen otra ventaja que es que podemos hacer las pinzas más pequeñas y más ligeras y más compactas con lo cual de nuevo para sistemas de freno tan pequeñitos como los nuestros es una cuestión muy muy a tener en cuenta como una opción perfectamente válida para un sistema de freno de competición así que recuerda cuando calcula es la desmultiplicación hidráulica de tu sistema de frenos solamente tienes que contar los pistones de la parte exterior del sistema de frenos si es una pinza flotante contarás el único pistón que tienes y si es una pinza fija con dos pistones contarás solamente el pistón exterior los cálculos siempre son son iguales nos vemos en el próximo capítulo